Vuelan los ángeles en el hogar, en medio de todo se sobra el alma. Este sábado, nuestro encuentro con el arcángel Saquiel nos invita a reconocer como parte del cambio de la transmutación que por naturaleza, como ley de la naturaleza, tú tienes dentro de ti el sentido de la justicia divina. Tú sabes intuitivamente qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. Intuitivamente lo has sabido siempre y lo sabrás siempre. Lo único es que nos traicionamos a nosotros mismos, pero tú sabes qué va y qué no va. Aplícalo, aprovechalo, haz una vida más fácil aplicando esa sabiduría divina, esa seguridad de que por pleno instinto, por simple naturaleza, tú tienes el sentido de la ley, lo que es bueno y lo que es malo. Y el decreto que nos invita a repetir hoy Saquiel. Mis ángeles me motivan a compartir con mis semejantes mis talentos y aprendizajes. Y eso solo se hace desde la seguridad de qué es bueno y qué es malo en ti y qué es lo mejor que tienes para darle al mundo. Bendecido sábado. ¡Los amamos! Vuela los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las...